Si tú te pones pa' mí, pues ya me pongo pa' ti. Pero no me jodas, mucho mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Si tú te pones pa' mí, pues ya me pongo pa' ti. Pero no me jodas, mucho mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. A mí no me pone un candado nadie. Pero por si acaso tengo copia de la llave. Esta noche me voy pa' la calle. No jodas mucho si no quieres que otra me clave. Me cojo el teléfono a ver si sabes la clave. Te dije que era sin compromiso, cógelo suave. Yo no me amarro con nadie. Pero si me tratas bien, me quedo ya tú lo sabes. Esto es hasta que la botella se acabe. Como dicen los parceros, traje clipa pa' que te trabe. Apaga el celular y no me grabe. Que no quiero tener que cagar tu madre. Que me quedo dormido, mañana salgo en la internet. Como dice Maluma, el cabrón borro case. Si tú te pones pa' mí, pues ya me pongo pa' ti. Pero no me jodas, mucho mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Si tú te pones pa' mí, pues ya me pongo pa' ti. Pero no me jodas, mucho mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Ponte pa' mí que estoy pa' ti. Pero no vengas a joder a querer chequearme los mensajes que tengo en el cel. No tengo tiempo pa' pelear. Tengo mil cosas por hacer, calma los celos. Que lo de nosotros es pa' meter, pasarla bien en el weekend. Gastar contigo los de cien que me los chupes. Cuando te busquen el Mercedes, ven quedarnos hospedados. Chingando un par de días en el hotel hablando claro. Bebé, te quiero hacer mi mujer. Cultura dice que amor no es presión, su amor no me presione. Me la paso en el estudio ocupado grabando canciones. No pienses que es que pongo condiciones. Pero piensan que esta vida es fácil y esto es difícil con cojones. Si tú te pones pa' mi fe ya me pongo pa' ti. Pero no me jodas mucho, mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Si tú te pones pa' mi fe ya me pongo pa' ti. Pero no me jodas mucho, mejor sigue por ahí. Si no te entiendo, no estoy pa' perder tiempo con nadie. Mejor sigo jodiendo en la calle. Yo soy la fama, yo soy la fama. La fama mortal, sin famo. Chame el favorito. El bro, joli, el broqui, el broco.